Esta tarde se realizó el traslado de dos riñones y un hígado al Hospital de la Raza en la Ciudad de México, en una ambulancia aérea del Gobierno de Puebla. Por indicaciones del gobernador Rafael Moreno Valle, desde el inicio de su administración se han puesto a disposición del sector salud vehículos aéreos para salvar vidas. Con este suman seis traslados realizados con el apoyo del Gobierno del Estado en lo que va del año. De esta manera Moreno Valle refrenda su compromiso con las acciones en favor de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.